Bueno, les pregunto, ¿qué harías si tú descubres que tu pareja tiene una condición neurológica? ¿Ese sería motivo para terminar la relación? ¿O puede el amor superar cualquier diferencia? Miren, nos acompaña Anabella Mondi, ella es cantante y ella descubrió que tiene el síndrome de Asperger y después de eso su matrimonio se acabó. Gracias por estar aquí. Anabella, vamos a hablar contigo a ver que entender un poquito todo este proceso y sobre todo las decisiones que a veces nosotros tomamos u otros toman, ¿verdad? Cuando estamos en pareja. ¿Ustedes qué piensan? Por ejemplo, una condición neurotípica que sería esquizofrenia o en el espectro del Asperger o alguien que tiene OCD, ¿ustedes piensan que está justificado terminar una relación por una situación así? Aunque sea difícil. Para eso es el matrimonio. Claro, si estás enamorado realmente, pues tú tienes que ir hasta el final con esa pareja, obviamente si estás realmente enamorado. Si es una relación que a lo mejor puede cambiar en dos meses o tres meses y no es la persona de tu vida, quizás lo analizarías, pero si es el amor de tu vida, ahí me quedo ayudándolo. Bueno, si estás casada con alguien y tú hiciste un compromiso, un compromiso, tu palabra tiene que significar algo en la vida y te quedas ahí, ¿es para bien o para mal? Bueno, pero en el caso de Anabela. Sí, en mi caso yo siento que fue muy fuerte y teníamos mucho tiempo de relación. Yo no lo culpo porque creo que además es un hombre maravilloso y siento que es parte de la desinformación. Para él yo era todo, para él yo era la mujer perfecta y él dio mucha paz, el diagnóstico. Y te das cuenta, y tú te das cuenta después que tienes a tu bebé. Sí, yo empiezo a notar dificultades con mis bebés cuando eran chiquitas, los ruidos me molestaban muchísimo. Cuando lloraban. Yo tenía en Puerto Rico, viví 10 años allá, tenía un preescolar, una fundación que era un preescolar y me daba cuenta porque además estaba todo el tiempo en constante trabajo con especialistas en terapia ocupacional, terapia del habla y yo decía, ya va, pero a mí me pasaba esto pequeña y empecé a hacer conexiones y dije, ya va, yo tengo acá que indagar esto hasta el final. Y yo siempre he trabajado con personas con discapacidad. De hecho, en mi nuevo álbum que estoy lanzando hay un tema dedicado a las personas sordociegas. Siempre me sentí muy cercana a las distintas condiciones y discapacidades. Pero cuando estás, y perdona que te interrumpa, pero no tenemos tanto tiempo y me interesa mucho que la gente sepa que cuando tú tienes tu bebé, que te empieza a molestar el llanto del bebé, entonces vas donde un médico, te diagnostica y tú consideraste no decirle nada a él o al contrario, tú pensaste que era importante compartirlo. En mi caso mi emoción era tal, yo me sentía como que todo me encajó en mi vida, como que entendí mi vida desde pequeña, yo sufrí tanto chiquita y yo sentía que también como artista era importante para mí decirlo al mundo, además teniendo un preescolar era importante como decirlo y él me decía, pero no lo tienes que decir a nadie, como que le da vergüenza. Y yo no, pero al revés, yo quiero que la gente sepa que esto es así, que no es tan grave. Pero tú eres la misma persona antes o después del diagnóstico, eso es lo que yo no entiendo. El diagnóstico, el que dirán es lo que más le molestó a él. Más bien me dio paz, el diagnóstico. A ti me dio paz, pero a él no te angustia. Claro, porque el diagnóstico, porque a lo mejor no queda claro, el diagnóstico quiere decir que te molestan mucho los ruidos. No, el diagnóstico en general es cuando supe que tenía esta condición, lo bueno del diagnóstico es que uno aprende y aprendes a regularte, a saber qué situaciones, cómo manejarlas. Pero con tu condición, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tienes diferente? Mira, siento yo que es como, ves, sientes todo como 3D, todos los sentidos al máximo. Entonces, hay veces que cuando hay mucho estímulo, it's overwhelming, es como que te abruma. Está en el espectrum del autismo. Entonces, ahora como adulto, igual le pasa a los niños y por eso también escogí ser artista, porque con el teatro, la música, el canto, yo me regulo. Y sí, por ejemplo, he aprendido a que en situaciones me puedo ausentar, me voy a mi cuarto si hay una fiesta en mi casa, aprendí a adecuarme y esos cambios a él le afectaron mucho, porque yo empecé a hacer cambios drásticos para tener una vida más estable. Lo sentimos mucho por él que no pudo quedarse en la relación, pero nos gusta mucho que tú has utilizado la música para ayudarte. De qué manera, y bueno, este es el álbum, muéstranos a ver el álbum que se llama... Global Llanera, es un nuevo álbum y siento que no solo la música, sino desde muy pequeña me aferré al teatro, gracias al teatro aprendí a leer los labios, porque me costaba mucho fijar la mirada en las conversaciones, gracias al teatro pude ser más... ¿Y llevas un mensaje con esta música ahora en este álbum? Sí, bueno, es un álbum dedicado a mi abuela, mis raíces llaneras folclóricas y con electrónica, y el mensaje principal es que son las mujeres llaneras con las botas bien puestas latinoamericanas, y creo que en parte es un mensaje de mi vida como artista, y es atreverse a llevar nuestra vida con orgullo. El poder del arte, de la música, te deseamos mucho éxito, de verdad que sí, y bueno, vas a manejar esos aplausos, vas a manejar de estar en público, te sientes cómoda con eso. Sí, esa parte, bueno, como vengo años haciendo teatro, he ido puliendo, solo que ahora lo todo se puede, todo se puede, para que ustedes vean que no hay límites, y algún día alguien va a valorar todo por completo, el paciente, algún día alguien va a apreciar todo eso. A ver, en nuestra encuesta que dijimos, si descubres que tu pareja tiene una condición neuroatípica, la dejas, el 11% dijo que sí, un 89% nos da mucha idea, dijo que no, pero entiendo, a veces el 11% generalmente es miedo y desconocimiento. Sí, yo no los culpo, yo siento que es también parte del proceso de dar a conocer lo que nos pasa. Mucho éxito, Anabella. Gracias. 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 Gracias.